Hola a todos vamos a continuar aquí dejamos nuestra escena la vez pasada y vamos a empezar a hacer esta ambientación vamos a poner la madera vamos a empezar a poner los brillos y al final vamos a ver la postproducción en Photoshop para mejorar nuestro render entonces vamos a empezar control G o te vas a edit add geometry, ground plane este, control G y aquí no se ve nada pero si nos vamos a nuestra escena veremos que se agregó el plano listo, si nos alejamos vamos a ver que ahí está el plano entonces a este plano vamos a dar doble clic no, más bien clic derecho, material, edit material y nos vamos a material graph aquí yo bajé unas texturas de una página que se llama Polygon que la verdad son muy buenas le dan mucho realismo y son estas entonces vamos a empezar a colocarlas vamos a empezar con el diffuse y vamos a ver como se va cambiando con cada una vamos a ponerle aquí plastic para que nos de otras opciones en estos nodos y podemos conectar nuestro bump specular y roughness entonces empecemos con este a diffuse y verán ya se aplicó vamos a nuestra vista superior para ir viendo mejor ahora vamos a agarrar esta que dice specular junto con roughness y normal todas estas las arrastramos y esperamos un poco listo nos acomodamos entonces este va con specular este con roughness pero como ven aquí no se ve entonces le damos en más y nos va a salir esto le damos en roughness y el último normal bump pero aquí le damos doble clic y en las opciones de normal hay que activar que es un mapa normal si no nada más nos va a actuar como si fuera un bump map y lo que queremos es que capte toda la información del mapa de normal ahora si vamos a separar esto tantito vamos a hacer espacio porque sobre estos vamos a editar un poco como ven ya tenemos esto vamos a nuestra cámara de perspective y ya se empieza a ver un poco mejor vamos a escalarlo seleccionamos el diffuse y aquí vamos a escalarlo yo creo que por ahí está bien y verán como se empieza a ver ya como actúa los mapas de normal aquí le vamos a subir en normal bump vamos a dar dos para que se vea un poco más marcado a estos dos vamos a seleccionar el hilo o el conector clic derecho utilities y color invert a este y hacemos lo mismo con este que va a ser color invert nos va a generar los brillos que no estamos viendo aquí entonces si yo quiero la madera un poco más brillosa vamos a aquí al que está con roughness le damos doble clic y nos vamos a brightness aquí abajo y le vamos a subir como a tres y verán luego luego nos empezó a generar estos brillos si nos alejamos verán como se ven mejor estos brillos y la reflexión hacia abajo podemos dar seis para que vean más como se está generando pero dejémosle en tres ahora nos vamos al otro y también le agregamos un poco de brightness como por ahí entonces ya tenemos nuestra madera que se vea un poco reflectiva pero no tanto y vamos a empezar a editar los nodos las ven la iluminación de esto nos vamos a environment esto vamos a bajarle en hdry editor le damos un clic y aquí en brightness le vamos a bajar como por ahí que apenas y nos de estos brillos ok ahora vamos a empezar a agregar con este botón donde dice add pin y nos va a crear estos pines con esto seleccionado le damos un clic aquí y verán como nos ilumina este lado entonces yo lo que quiero ahí es hacer un difuminado para que no esté tan marcada entonces nos vamos a follow le agregamos un poquito más y en brightness le subimos un poco más para que se vea marcado y ahora la iluminación la vamos a hacer de tres puntos necesitamos primero que nos ilumine los contornos este halo de luz es el que vamos a ocupar para que se vea perfecto y que sea muy realista ahora vamos a agregar otro pin y este lo posicionamos de este lado para que nos haga este brillo igual aumentamos el follow ven como se lo está difuminando aquí para que no esté tan marcado ese y le subimos el brillo ya tenemos nuestro segundo y ahora queremos uno aquí en medio entonces vamos a agregar otro pin seleccionamos esto perdón activamos aquí seleccionamos ahora si esto y lo mismo follow color y brightness ok ya tenemos nuestro vaso bien iluminado vamos a ahora duplicarlo colapsamos aquí con estos botones donde dice menos se vuelve más entonces seleccionamos nada más el que dice coffee clic derecho duplicate y nos va a hacer una copia nos vamos a nuestra vista superior y lo movemos aquí un poco más y que salga para que podamos hacer el desenfoque de cámara nos vamos a nuestra perspectiva otra vez y en escena mover y lo movemos otra vez un poco por aquí ok ya tenemos nuestra escena casi lista vamos a agregarle unos detalles como va a ser una luz aquí entonces vamos a agregar en edit a geometry una esfera y esta esfera la vamos a subir y hay varias formas yo voy a crear spotlight pero hay muchas formas de hacer la luz aquí en materiales seleccionamos donde diga light y si le damos un clic aquí en el más verás que te da varios tipos de luz vamos a poner en spotlight en básico y vamos a agarrar una que esté difuminada esto la arrastramos a nuestra esfera y ya tenemos nuestra iluminación de nuestros objetos vamos a poner nuestra cámara vamos a acercarnos un poco más lo inclinamos como así así ahora aquí en cámara donde está la cámara hay un más le damos un clic y nos va a crear nuestra cámara vamos a ponerle cam 1 y la podemos bloquear aquí para que ya no se mueva ven pero todavía falta hacer unos ajustes aquí le vamos a agregar depth of field le vamos a picar este como mira y le damos un clic aquí se va a desenfocar todo excepto esta parte y ahora en f-stop vamos a ponerle 5 para que no esté tan exagerado todo el blur que va a crear alrededor y ahora lo último que nos falta es hacer el efecto este de atrás para eso nos vamos a nuestro piso doble clic vamos a desactivar por ahora nuestro blur cámara aquí vamos ahora hacia el piso y vamos a agregar una capa más bien vamos a buscar de este lado en textures las que digan opacity aquí opacity maps y vamos a seleccionar la radial y si la unimos con nuestro opacity de acá verán como nos crea estos círculos pero si la escalamos directamente a esto van a ver que también se escala la textura de nuestra madera y no queremos eso ya vean vamos a dejarlo ahí y vamos a crear una capa que se llama composite y ahora sí a este opacity lo vamos a conectar con background y le damos doble clic a este y desconectamos el que dice sync y ahora si lo escalamos van a ver que nada más se va a escalar el círculo ya dejó de escalarse nuestra madera nos vamos a nuestra vista top para que sea más preciso y abrimos esto un poco más y para que no se generen todos esos vamos a quitarle repeat y repeat vertical y horizontal entonces lo dejamos así pero vamos a abrirlo un poco más para que no esté tan apretado vamos a darle 80 le damos done nos vamos a nuestra cámara y ahora y ahora sí vamos a bajarle el color negro en environment settings color vamos a ponerle totalmente negro y ya quedó aquí ya tenemos nuestras sombras y está todo listo vamos a modificar un poco esto fall off vamos a ampliarlo para que no estén tan duras nuestras sombras del piso fall off radio no tanto algo como así pero aunque ya están más difuminadas y vamos a dejarle este brillo ese power aquí le puedes subir o bajar pero vamos a dejarlo como muy sutil para crear este efecto ahora sí nos vamos a image vamos a activar denoiser bloom subimos un poco el radio del bloom y un poco la intensidad ahora sí vamos a cámara depth of field seleccionamos este a este para que nos limpie toda la cámara y f-stop lo vamos a subir a a ver a 4 sí a 4 para que esté más blureado este y ya tenemos nuestras tasas vamos a picarle aquí en render si se les mueve la cámara nada más le pican en este botón y se ajusta a la última que guardaron ahora sí en render seleccionamos el lugar en mi caso ya tengo una carpeta keyshot renderings vamos a ponerlo aquí en los tutoriales nespresso render quiero que me lo mande aquí y vamos a poner el título que se llame tasa nespresso ponemos png vemos que esté por 1920 a 1080 en opciones he jugado con los tres pero esta es la mejor que me ha funcionado depende de tu computadora puedes usar el gpu con este botón pero en mi caso como no está tan potente lo voy a renderar con el cpu y le voy a poner 300 y le vamos a dar render y se va a abrir esta ventana y va a empezar a renderar en forma de pixeles en tiempo real vamos a darle a que cargue ya está y no nos vamos a esperar le voy a adelantar a este proceso para que podamos empezar con la edición no nos vamos a esperar no nos vamos a esperar